No me arrepiento de la vida y de haberla vivido al reverso. Sedientos de amor y locura, una estrella fugaz nos ilumina. Una vez alguien preguntó, ¿con qué sueñan los ciegos? Que se quebraba algo adentro en el alma. Me acostumbré a vivir en las tinieblas. Infectados de nada, de la nada misma. Pronto sentí suspirar el sur, femenina y febril sobre mis labios. Y comencé a bailar, a bailar. Abrí mis alas, mi alma, y reía, y reía, y reía. Y ante el beso final, eternamente envidiado, lloré bajo la lluvia. Los ciegos soñamos con texturas. Gracias. 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 Gracias.